El baile es 32x32 y no tiene nada más, ¿eh? Muy fácil, divertido, espero que os guste. Bien. Empezamos con la parte A. Hacia la derecha hacemos un chasé y un rock con la pierna izquierda detrás. Venga, 7 y 8. Chasé y un rock por detrás y un rock cross. Y repetimos con la izquierda para la izquierda. Otro chasé y otro rock. Esto es muy fácil, ¿no? Continuamos. Para adelante haremos un triple este media vuelta con un rock también. Cha, 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 rock detrás. Eso también está bien. Un poco más. Con la pierna izquierda hacemos un rock in chair. Rock delante, rock detrás. Rock delante, rock detrás y un rock baile a la izquierda. Hasta aquí. Básico. 2, 3. Marcamos una punta. Hasta aquí volvemos a empezar. Bien. 7 y 8. Hacia la derecha con un rock. Izquierda, rock detrás. Media vuelta. Otro rock con la izquierda. Rock delante, rock detrás. Greenbine. 1, 2, 3. Punta y la vuelta. 2, 3, 4. ¿Qué tal ahora? Bien. Terminamos los 32. Haciendo 2, 4. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Para adelante. Venga, 7 y 8. Y punta derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Aquí se terminan los 32. Primero, 7 y 8. Con la derecha. Derecha, stone, derecha. Delante con la izquierda. Lado con la izquierda. Delante con la derecha. Monterrey. Monterrey. Media vuelta. Talón. Derecha, izquierda. Delante con la derecha. Monterrey. Media vuelta. Talón derecho. Talón izquierda. Delante con la derecha. Cha cha y un rock. Izquierda y un rock. Media vuelta y un rock. Delante con la izquierda. Detrás. El bine. 2, 3. La vuelta. Y punta. 2, 3 y 4. Cha, cha, cha y un rock. Cha cha y un rock. Media vuelta. Media vuelta y un rock. Con la izquierda. Delante. Rock delante. Rock detrás. Un bine. A la izquierda. Un bine. A la izquierda. Con punta y la vuelta. Puntas. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. La B. Patadas. Dos. Delante con la izquierda. Hacia la izquierda. Delante. Dos más. Monterrey. Media vuelta. Talón y talón. Y un pass. Lo pass. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Música. Música. Música, por favor, Juane. Es un rock. Un bine. 5, 6, 7, 8. Empezamos. Delante. Izquierda. Derecha. Monterrey. Media vuelta. Talón y talón. Derecha. Izquierda. Y un pass. Lo pass. La. Muy bien. Media vuelta. Rock delante. Rock detrás. El básico. La vuelta. Vuelta, punta, dos, tres y cuatro. La A, la B. Monterrey, talón, talón, delante. Una. Muy bien. Media vuelta. Rock delante, rock detrás. Básico, la A, vuelta. Un, dos, tres, la B. Monterrey, media vuelta, talón, talón, pásico, pásico, empezamos. La A. Delante, integrar, en el aire. La A, vuelta. Un, dos, tres y cuatro. La B. Monterrey, media vuelta, talón, derecho, talón. Otra B. Monterrey, media vuelta, talón, pásico, una A. Cuatro seguidas y se termina. Delante, detrás. El básico. La A, vuelta. Otra. Otra. Media vuelta. Otra. Ahí, si me da un básico, vuelta. Un, dos, tres y cuatro. Otra. La última. Va en la vuelta. Te mostrarás. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora sí, muy bien.